Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento el resumen completo del capítulo número 13 de la tercera temporada del anime de Classroom of the League. Aprovechando que este mes de octubre estoy intentando subir video diario durante todo el mes, desde hace un tiempo atrás comencé a subir contenido de series de videos que había prometido y nunca realicé, o que por el contrario había comenzado y dejé inconclusas, ya que sinceramente hay tanto contenido que muchas veces me pasa eso de cortar una serie de videos para reemplazarla por el contenido más reciente, pero algo que vi y me sorprendió fue que nunca realicé el último resumen de la temporada 3 del anime. Y si bien sé que posiblemente este video no les interese demasiado a varios de ustedes, después de que pasaran tantos meses de la emisión del anime, personalmente soy muy obsesivo con finalizar las cosas que hago, así que no estaría tranquilo si no hago este video, pero como ya estoy hablando demasiado, ahora sí sin más que decir, comencemos de una vez. El capítulo comienza con nuestro protagonista en un café del centro comercial Keiyaki, hablando con Hiyori acerca de un libro, pero durante la conversación la chica le pregunta si acaso fue él quien hizo cambiar a Shuben, pero ya obviamente deja de lado el tema, pues sabe que a Kiyotaka no le gusta hablar de cosas así, tras lo que nuestro prota le pide que le dé un mensaje a Shuben, mientras que si de mensaje se trata, vemos también a Kei recibir uno de Aya no Kouji, pidiéndole ir donde se encuentra. Por lo que la vemos llegar al café poco después, donde se cruza con Shina que estaba saliendo, y tras acercarse a Kiyotaka, nota que al parecer este estaba con alguien hasta hace poco, razón por la cual se lo pregunta, y nuestro protagonista responde que sí, que se encontraba con Hiyori con quien comparte aficiones, por lo que se ven de seguido, afirmación que toma por sorpresa a la chica, más aún debido a que nota que son lo suficientemente cercanos como para llamarse por el nombre, pero intenta hacer como que esto no le importa mucho, y le dice que puede ser amigo de quien quiera, tras lo que pretende pasar al tema por el cual fue llamada, pero Kiyotaka le comenta que olvidó lo que quería decirle, que la contactará nuevamente cuando lo recuerde, así que debido a esto vemos a Karuizawa marcharse evidentemente molestar, tras lo que cambiamos el lugar a un baño de hombres en donde debemos a Ryuen y Hashimoto reunirse y hablar sobre el regreso del primero, pero este le responde a Matsuyoshi que no sacará nada siendo un agente doble, aunque Hashimoto contesta que no se limitará a solo dos clases, mostrándonos que realizó ese encuentro por petición de Kansaki, quien llega al lugar ya que quería hablar con Ryuen, pues declara que es cierto que perdieron en el examen final, y hasta ahora él solo estuvo ayudando a Ichinose, pero que si ella no puede ser dura para tratar con Kakeru, será él quien se encargue de hacerlo con métodos diferentes. Luego de esto regresamos con Ayanokouji a quien vemos encontrarse de camino a los dormitorios con Ibuki e Ishizaki, en donde este último le propone cambiarse de clase ya que considera que si se uniera con Ryuen serían imparables para el resto de las clases, y si bien que Yotaka dice que es cierto, también dice que no puede por la falta de puntos para la transferencia, y que no quiere porque le gusta tenerlo de rival. Así que con esto dicho sigue su camino bajo la lluvia, aunque con un paraguas, algo que no tenía la chica con quien se encuentra, Ichinose que se encontraba de caída en la puerta de los dormitorios, y como no tenía intención de regresar a su cuarto o ponerse a cubierto, para evitar que se enferme, Ayanokouji la invita a su habitación, en donde la chica le agradece por siempre estar para él cuando se siente débil, diciéndole que es la persona en quien más confía. Pero al parecer ella no confía tanto en sí misma, ya que pronto la vemos hablar de cómo se da cuenta que todos los otros líderes crecieron a lo largo del año, pero siente que ya se estancó, y cree que de seguir de esta manera, dentro de un año tal vez ya ni siquiera esté en el colegio. Por lo que Ayanokouji se acerca a Honami, y tomando gentilmente su rostro, le pide que se prometan volver a encontrarse en un año los dos a solas, diciéndole que entonces le dirá todo lo que está pensando. Palabras que de alguna manera alientan y motivan un poco a la joven que se tranquiliza para poder llegar a cumplir esa promesa. Pero sinceramente no sé si sería algo bueno, ya que nosotros como espectadores vemos lo que está pensando Kiyotaka, y es que menciona en su mente que si bien el futuro no es algo fijo, en caso de que Honami se llegue a desmoronar, será él quien le dé el golpe de gracia. Aún así, de momento nos olvidamos de esto para pasar a ver una reunión de Kiyotaka y Ryuen en el almacén donde pelearon al final de la temporada 2, pues Kakeru recibió un mensaje que Hiyori le transmitió, y consistía en Kiyotaka diciendo que él hubiera ganado 5 materias y de manera más segura. Así que tras hablar sobre por qué Kiyotaka perdió en el examen final, Ryuen dice que próximamente aplastará a Ichinose y a Sakayanagi como calentamiento para ir por él nuevamente, esto mientras hace como que se retira para luego girarse y atacar por sorpresa a Kiyotaka. Aunque Ayano Kouji se protege sin problemas, y le menciona a Kakeru que no debe hacer nada que deje pruebas, ya que si alguien se hubiera tomado la molestia de juntar pruebas de sus trucos antes del examen final, él habría perdido. Y aunque de mala gana, Shuen acepta su consejo, para luego retirarse del lugar, lo que nos lleva a cambiar de escena hasta una reunión de Kei, Matsushita, Satou y Shinohara, donde vemos que las demás hablaban de cómo esta última andaba teniendo citas con Ike, a pesar de que la joven lo negase. Aunque Kei estaba algo desanimada y pronto se retira, por lo que Matsushita cambia de tema y pregunta a Satou como le fue con Ayano Kouji, ya que sabían que planeaba declararse. Así que esta les comenta que fue rechazada, y menciona que cree que se debe a que nuestro prota quiere a Karuizawa, y de hecho Satou sospecha que a Kei también le gusta a Kiyotaka, algo que vemos deja pensativa a Matsushita, cuando Shinohara menciona que creía que a Kei le importaba el talento, pero de momento volvemos a cambiarse de escena para ver a nuestro prota reunido con el director interino Tsukishiro en un callejón, pues este le pidió que abandone el colegio voluntariamente en el futuro cercano, pero como nuestro prota se niega, Tsukishiro le dice que jueguen a algo, pues entre los de primer año habrá un alumno de la Sala Blanca, alguien más que también es considerado exitoso, y que será él quien se encargará de derrotarlo, pero si Yenokouji lo encuentra antes de abril, Tsukishiro se retirará, por lo que nuestro protagonista acepta y confiado menciona que en la Sala Blanca no hay nadie más brillante que él, pero esta conversación la estaba espiando Matsushita desde lejos, que los vio por casualidad luego de la reunión con las chicas, aunque por supuesto, Kiyotaka notó esto y la llama para saber si necesitaba algo, por lo que vemos una conversación de los dos en donde la joven le menciona que se dio cuenta de que él se está limitando, ya que vio que tuvo la respuesta correcta en un cálculo muy complejo durante el examen final, y también vio como habló con Hirata tiempo atrás para que este se recupere, por lo que Yenokouji responde que sí, se contiene ya que no le gusta llamar la atención, pero que cooperará más a partir de ahora, tras lo que la joven le hace una pregunta más acerca de su relación con Kei, y tras eso vemos ya a nuestro protagonista en su habitación, sosteniendo su teléfono a punto de llamar a Korizawa, cuando recibe una llamada de alguien más, en concreto de Horikita, ahí la joven le pide que para aspirar a hacer la clase A durante su segundo año, este ya no se contenga, pero Kiyotaka se niega, y ante la pregunta del por qué de su compañera, este responde que es debido a que no tendría sentido esforzarse al máximo cuando no hay nadie a su nivel en todo el año escolar, pero como Suzune no puede estar segura de esto, le pide que compitan entre sí en los exámenes del segundo año para probarlo, y así ambos aceptan una apuesta, en donde si Horikita pierde, se unirá al consejo estudiantil, y si a Yenokouji lo hace, dejará de contenerse. Tras lo que pasamos a la escena final del capítulo luego de todos los créditos, que nos muestra a Kei llegando a la habitación de nuestro prota apurada, pero a Yenokouji le responde con toda la calma del mundo, por lo que más pronto que tarde la vemos quejarse por sus últimos encuentros, y así ambos terminan mencionando que Satou y Matsushita preguntaron sobre su relación, y aunque Kiyo dice que las ignore, Kei no quiere dejarlo así, pues si se esparcen rumores de ellos dos, no podrá conseguir otro novio ahora que dejó a Hirata. Y por esto mismo recuerda a Shina y su relación con Kiyotaka, por lo que se marcha enfadada, pero a Yenokouji la detiene y le pregunta si quiere salir con él, a lo que esta se queda aturdida un momento y balbuceando sobre Shina, pero nuestro prota le dice que antes solo quería comprobar si se ponía celosa, así que luego que la chica se lo preguntó queriendo dejarlo claro, que Yotaka menciona que Kei le gusta y por eso le pide salir, así que aún sorprendida y sonrojada, Karizawa responde que si le gustaría salir con él, ya que también le gusta, por lo que Yenokouji decide abrazarla, mientras piensa que ese romance es indispensable para Kei, y él lo aprovechará para aprender acerca del amor, algo que no le enseñaron en la sala blanca, y aunque sabe que como un libro leído la desechará luego de que cumpla ese rol, piensa que tal vez le espere un futuro diferente, por lo que yesa para que en ese momento, que debería ser uno feliz, su rostro refleje una sonrisa, cosa que como último plano podemos ver que no es el caso. Y hasta acá el capítulo de hoy, este resumen es finalmente el último de los capítulos que llevamos del anime hasta ahora, y por eso mismo espero que les haya gustado, personalmente me encantó el episodio, creo que tiene un muy buen ritmo, deja cosas interesantes por ver, y el final es simplemente épico, pero díganme a ustedes que les pareció, ya saben que me encanta ver los comentarios con sus respuestas, y yo lo estoy leyendo y contestando, así que ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video. Y para terminar, un saludo y agradecimiento especial a los miembros del canal. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!